Hace nueve meses nos estaban desahuciando del terreno que tengo a las espaldas, me acuerdo. Me estoy acordando porque estamos con la campaña, vamos a sacar un vídeo. Y a Villere estaba recopilando las imágenes del desahucio. Hay una foto en la que salgo yo con mi compañero Edu, está la Guardia Civil, está el juzgado, están los propietarios. Y rememoré tres vídeos, un vídeo en el cual sabanero que apenas puede andar, y a Zahara, y Rita, y más animales, les estábamos sacando de aquí para obligarles a quedarse en un espacio más pequeño, y al cual los toros desalojaban también su zona. Y en el cual todos los animales perdían. Perdían porque no quisieron renovarnos el contrato, porque no les gustaba la labor del santuario, porque hay muchas personas que no les gusta lo que hacemos las personas veganas, ¿no?, para ayudar a los animales considerados de la granja. Han pasado nueve meses. Nueve meses y se me había olvidado porque ha sido una vorágine. Y quería compartirlo. ¿Por qué? Quitando esas imágenes que se clavan en la retina y que no se olvidarán nunca más, porque te hacen sentir lo peor, la impotencia de no poder ayudar a tus niños, de no poder ayudar a tus hijos, de saber, de ser conscientes, ¿no? Yo creo que no todo en el mundo, hay muchísimas personas que nos apoyan, nos ayudan a nosotros y a los animales, pero que no todo el mundo quiere ayudar a los animales. Ni todo el mundo le gusta que se salven animales. Ni todo el mundo tiene ese amor para compartir, tiene un lado bastante feo. Y quería hacer este vídeo por el que han pasado nueve meses, el cual nos tocó obligar a los animales a traerlos por aquí. Y en estos nueve meses, este terreno ha estado vacío. Y aquí no ha venido nadie. Ha crecido la hierba sin que nadie se la pueda comer. Hay espacio sin que nadie lo pueda disfrutar. Era el hogar de los animales y los desahuciaron. Y en esos nueve meses, y gracias a ese desahucio, que hoy en día le doy las gracias a sus propietarios, todas las personas que ayudamos a los animales, nos volcamos con estos animales y hemos conseguido el primer pago de un terreno. Estamos a punto de completar la campaña de los vallados, que ya llevamos el 80%. Y todos estos animales, a los cuales quisisteis desahuciar en su momento, van a obtener el paraíso más grande del mundo para ellos, el más bonito. Así que gracias, gracias de corazón, gracias a la gente que intenta herir a los animales, gracias a las personas que no les gusta la labor de un santuario, gracias por recordarnos que tenemos que estar unidos, por los animales y gracias por todo lo que habéis hecho. Yo lo digo, más fuerte y con más energía que nunca, más ayer habiéndolo tenido reciente y que se me caían los lágrimas de nuevo, viendo esas imágenes, el amor siempre gana. O sea, siempre gana. Y gracias de corazón a todas las personas que nos apoyáis. Un gran abrazo. Y perdonad, porque sé que... sé que... a veces pues no es agradable, pero forma parte de nuestra historia, una historia que queremos compartir y que hemos compartido con todos vosotros desde el primer momento. Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo y todos los problemas que han tenido estos animales. Y gracias de corazón, de nuevo, por todo el apoyo y porque en estos nueve meses han pasado cosas increíbles y van a seguir pasando. Gracias.